Hola Hernández, la jugadora más destacada de este partido. Chelsea, felicidades, un gran partido, una victoria súper importante para tu conjunto que prácticamente las lleva a la clasificación. Ya que teníamos tres juegos consecutivos perdiendo para la clasificación, estábamos lejos, pero la defensa nos ayudó a que ganemos este partido y que podamos clasificar y esperar los resultados de nuestro equipo. Pero ya nosotros dimos el golpe de que podemos clasificar. Chelsea, un partido en donde se enfrentaban a un conjunto como el de Mauricio Vázquez, tenían tres victorias, cuatro victorias de manera consecutiva, un equipo sumamente difícil. ¿Cuál fue la actitud tuya personal como una de las jugadoras más veteranas de este conjunto? Mi objetivo ya era que nosotros ya le íbamos a ganar de un partido, nosotros fortalecimos lo que nos faltaba, pero ya como le íbamos a ganar otro partido, veníamos con más fuerza de que sí podíamos ganarle, ya que llevaban cuatro partidos que no perdían, y nosotros teníamos tres perdiendo, pero cogimos fortaleza de lo que faltaba. ¿Cuál fue la estrategia contra la jugadora Génesis Evangelista, que es el arma y cerebro del conjunto mauriciano? Así es, como usted dice, que es arma y cerebro, pero a nosotros hacerle un guasabuán, si ella no llama a jugada ya se debarata todo, porque es el cerebro del equipo. Y nosotros ajustar y doblarla, ya el equipo venía abajo y ahí aprovechamos su debilidad, y le corrimos y le ganamos, porque es ya la cabeza del equipo. Tomaron ventaja temprano en el partido, de más de 20 puntos, en los próximos cuartos, en el último cuarto en específico, el Mauricio Vázquez arreció la defensa y la ofensiva en los últimos minutos, en los últimos cinco minutos para ser específicos, pero hoy ustedes obtuvieron la victoria, ¿y de qué manera? ¿Qué otros ajustes entiendes tú que para los playoffs necesitan hacer ustedes? Bueno, que tenemos que nunca bajar, tenemos que subir, si en la media mitad damos un juego bueno, sacamos ventaja de 20 puntos, en el último cuarto tenemos que poner más y más, no caernos, ahora en el último cuarto solo metimos 6 puntos, eso nos lleva abajo, pero tenemos que fortalecer eso, de que si estamos fuertes, fuertes seguimos, siempre fuertes. Bien, muchísimas gracias Carola por estar con nosotros, felicidades, un tremendo partido, y nada será, entonces a partir de este domingo, en donde las estaremos viendo en la semifinal. Gracias, gracias. Bien, las palabras de Carola Hernández, jugadora fundamental del conjunto Águilas de Huachupita. Gracias.